Después debes de crear tu perfil de cliente ideal, debes de crear ese perfil. Voy a crear mi perfil, como que yo hago para crear mi perfil es mediante la matriz también acá de demanda y lucro. Esa es la manera como debes de crear también tu perfil de cliente ideal.